Modernización del sector agroindustrial detonará la producción arrocera, SEDAFOP. Villahermosa, Tabasco, a 28 de agosto de 2014. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, SEDAFOP, trabaja en la implementación de sistemas de riego de alta tecnología, así como en la selección de la mejor variedad de granos de arroz que permitan elevar la calidad y la producción de arroz en el estado. El titular de la dependencia, Pedro Jiménez León, llevó a cabo una supervisión por la zona arrocera del plan Jontalpa, en la que destacó el impacto de las acciones propuestas por el gobierno del estado en coordinación con los productores. Nos da gusto ver la tubería para ponerle riego a unas 250 hectáreas de arroz, lo que nos va a permitir pasar de una producción de 1.2 o de 1.5 toneladas a una producción de 7 u 8 toneladas de arroz, es decir, el incremento, lo cual va a generar empleos. Y por otro lado, el hecho de que podamos ver en esta parcela demostrativa 140 variedades de arroz. Jiménez León resaltó la forma de trabajar de los productores, que en fechas recientes han operado bajo una cercana supervisión de las entidades gubernamentales que les brindan los apoyos. Permite que no haya desviaciones, creo que hay un cambio de actitud de los productores, hay confianza de los inversionistas en el gobierno del cambio verdadero del licenciado Arturo Núñez, y esta confianza de productores y de inversionistas y el seguimiento que le da la dependencia gubernamental SEDAFOP, pues nos permite ver ejemplos exitosos como este.